En Llantera El Berrendo, te ofrecemos una gran variedad de llantas para todo tipo de autos, camiones, tráileres y maquinaria agrícola. Ven y escoge de nuestra amplia selección de marcas de calidad. Visítanos o solicita nuestro servicio a auxiliarlo. También ofrecemos servicios de mantenimiento y cambios de aceite. Cuida tu auto. Cuida tu vida.